La situación del cambio climático no puede verse solamente como el calentamiento global. Son procesos que afectan tanto la vida productiva de un país como la economía o el ordenamiento en las ciudades. Todos estos factores han llevado al Ministerio de Medio Ambiente a generar el primer plan de cambio climático con acciones articuladas para combatir esta situación. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente crearon un documento con ocho ejes principales, en los que se destaca la gestión de una ley de agua, la creación de un plan de agricultura que asegure la soberanía alimentaria para los ciudadanos y el ordenamiento y la creación de ciudades más seguras, entre otros. Para los expertos, este tipo de iniciativas deben encaminarse a articular esfuerzos desde el Estado para la población y así generar mayor conciencia de los daños producidos por el cambio climático para lograr disminuir sus impactos.